Gabriel Valderas Vivaldo, aspirante a la presidencia de la Junta Auxiliar de la Soledad Morelos en Huaquechula, se negó a ir a un tercer proceso de plebiscitos, pues aunque ganó los dos últimos, la administración del alcalde Raúl Marín Espinosa convocó a una tercera elección para hacer ganar a su candidato, Evan Valderas Flores. Pero ya no vamos a aceptar otra contienda, porque en esta, sea la ciudadanía mismo como las autoridades, pues me dan el gane, me dan el triunfo y yo creo que es la mayoría la que diagnostica quién quiere que sea su gobernante y no exclusivamente lo que el señor presidente quiera. El candidato a la presidencia auxiliar de la Soledad Morelos exigió al Edil de Huaquechula que respete los resultados de los plebiscitos y llamó al gobierno del estado a poner una solución a este conflicto. Para Nueve Noticias, Eduardo Pérez Jardínez.